Ya se siente la brisa Si a dónde llegó la Navidad Que el vecino sacó el árbol y lo puso en el balcón Y como todos los años ya me pidió la extensión Saco la caja de adornos, esa que pesa un montón Luego se desaparece y termino adornando yo Y es que esta verdad cocina preparando un buen sopón Ya se ven las bombillitas por el campo y la ciudad Ya se ven las bombillitas por el campo y la ciudad Y alegres van anunciando que llegó la Navidad Y alegres van anunciando que llegó la Navidad El compadre sacó el cuatro y ya lo desencolgó Él se cree que es Chomotoro con dos tonos que aprendió Conectó su componente y el volumen le subió Puso los discos del tombo de Cheo y Winnicolor De pronto se armó la fiesta y el barrio se contagió Ya se ven las bombillitas por el campo y la ciudad Ya se ven las bombillitas por el campo y la ciudad Y alegres van anunciando que llegó la Navidad Y alegres van anunciando que llegó la Navidad Que no se pierda la tradición Que no se apague la Navidad en tu corazón Esa época de alegría, de amor y celebración Mantener la llama viva debe ser nuestra misión Que no se pierda la tradición Que no se pierda la Navidad en tu corazón Los azaltos navideños, las trullas o el barrancón Los mudres de nuestra tierra Que no se apague la Navidad en tu corazón Que no se apague la Navidad en tu corazón Navidad no es solo fiesta, comida y decoración Que no se apague la tierra Hay que llevar el mensaje que ha nacido el niño Dios Que no se apague la Navidad Vamos a poner el bolito que la Navidad llegó Que no se apague el corazón Que no se apague, que no se apague, que no Que no se apague Antes de la tradición Enseñar nuestras costumbres a la otra generación Que no se apague en tu corazón Que no se apague